Son herramientas imprescindibles hoy en día en la consulta de cualquier dermatólogo porque nos permiten tratar múltiples patologías y sobre todo combinarlo con diferentes técnicas. En el caso, por ejemplo, del láser de CO2 sería un láser muy utilizado tanto para trabajar cicatrices de acné, cicatrices posquirúrgicas o incluso la ablación, es decir, la eliminación o desaparición de lesiones. En el caso de las manchas, como ya sean lénticos solares, keratosis seborreicas o el propio melasma, el láser de pico segundo sería otro láser que empleamos muy frecuentemente. Lesiones vasculares, esas lesiones que tienen ese tono rojizo, el uso de láseres que se denominan vasculares, como por ejemplo el colorante pulsado o la luz pulsada intensa, permiten trabajar y tener una gran recuperación o sobre todo la desaparición de esas lesiones en los pacientes. El contar con un abanico de diferentes dispositivos en el propio centro nos permite adaptar a las necesidades de cada paciente o del momento del año en el que nos encontramos y así obtener resultados mucho más satisfactorios o efectivos en cada paciente.